Las pruebas metas son el camino al éxito. Soy Iván Calderón, su campeón, y yo creo en ti. Demuestra al mundo entero lo que eres capaz de hacer. Para eso, di presente en las pruebas metas del 18 al 24 de abril. Recuerda, esta semana, metas en tu mente. Gracias.